Mi buena racha no comenzó con el rancho que soñé desde niño. Tampoco al tener mi propio caballo. Caballo que se ha convertido en un amigo inseparable. Ni cuando me puse aquel sombrero vaquero. Comenzó con una esperanza. Un sueño. Y por supuesto, un boleto ganador. Pues esta es mi historia. ¿Cómo sería la tuya? Arizona Lottery. Te toca.